Que me dice usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Fue una aventura, cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Las ganas de tenerla yo no pude, tuve Ya se te lo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda, nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos No hay planificación, porque a ti la situación te descontrola No hay forma de evitarla, si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca, según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscas que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar Las ganas de perder la sienta, tú eres una aventura, cuando te desnudos La primera vez que querríamos, no pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos el pano No fue la toque como un quedo, tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más, no me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudes, lo más que me gusta es ti y de tu sencilla Le gusta el recibo para que entre con delicadez, de la metro Mayagüez Que me dice usted, que la quiero volverla a ver y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo, con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La cara no espera en la sienta Tú eras una aventura, cuando te desnudas Raúl, Raúl Leandro, Conchencho, Conleona Estoy bloqueando el número y vete el perreo Dímelo Nino, dulce como candy Y se besa, pa' que la lena perversa Hey, atao Con lo fucking Sunset Tu works entertainment Yeah No me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente dejemos que esto fluya, no sigas dándole mente Lo tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuo tu nombre Yeah Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Tú, tú, tú